Buenas amigos bienvenidos a un nuevo videito aquí en vuestro canal The Cavers y bueno hoy pues voy a hablar de un juego que en su día pues tengo la sensación o sea yo siempre me da la sensación de este juego de que es el típico juego de conocido por todos y jugado por pocos en equiparación a lo que se conoce el juego primal o primal como lo prefierais llamar depende de la pronunciación de cada uno pues es un juego de aventura digamos tipo Tomb Raider no digamos así más o menos esa estética evidentemente la calidad no llega a lo que llega un Tomb Raider dependiendo con qué lo comparemos pero tengo que decir que la historia es muy buena lo he jugado estos días vale me lo he terminado y porque era un juego que siempre he tenido ganas pero como he dicho antes son de estos juegos que se oye y se ven pero que no se acaban nunca o sea uno no lo termina nunca porque hay juegos pues que llaman mal la atención y pasa un poco desapercibido los títulos estos no y la verdad es que me ha impresionado bastante no y voy a contar un poco voy a empezar a contar la historia más o menos del juego claro está sin espolear es difícil hablar de este juego sin espolear algo pero tranquilos que lo voy a conseguir la historia de una chica con su novio su novio es y bueno pues llega un ser raro y persigue al novio y entonces el novio va a buscarla a ella se lo dice salen de allí de la discoteca o de la fiesta lo que sea y este ser pues les da un golpe a los dos pues que los manda a los dos al hospital y se quedan en coma la chica pues se levanta y ve que la ha despertado como una pequeña gárgola o demonio pequeñito en realidad sé lo que es pero no puedo decirlo pero bueno lo que vemos eso es una gargolita pequeñita de piedra y bueno pues que nos ayuda a salirnos del cuerpo digamos que nuestra alma sale del cuerpo y la gárgola digamos que hace como una especie de trato con nosotros nos dice que si queremos volver a la vida y también salvar a nuestro novio pues debemos de 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 arreglar digamos lo que ha pasado en su mundo en oblivion que se llama oblivion el mundo es curioso porque dentro de este mundo no tenemos que hacer casi nada o sea lo que tenemos que hacer este mundo es entrar en otros mundos paralelos los cuales no tienen nada que ver con la historia principal del juego pero bueno tenemos que entrar en esos mundos paralelos que son 4 1 dividido en cuatro cosas diferentes o sea uno digamos que un terreno así como de demonios cazadores que es el primer terreno el segundo terreno pues es digamos un terreno subacuático o sea bajo agua bueno pues está liderado liderado por por criaturas marinas el tercer mundo pues es un pueblo así fantasma del cual lo lideran pues digamos una especie de medio zombies y medio vampiros y el cuarto el cuarto el cuarto mundo pues un volcán que está dormido y bueno conforme vamos abriendo paso tenemos que ir encendiéndolo con lo cual va despertando a criaturas volcánicas no el sistema de juego muy curioso ya después de contar la historia voy a contar en principio como es el juego ya es para hablar de gráfico jugabilidad en principio es muy curioso es como más o menos tipo ton rider ok pero salvando las distancias claras y bueno muy muy curioso porque el 90 y con 90% de los puzzles que nos vamos a encontrar el 90% del juego es puzzles o sea que no típico puzzles de descifrar códigos raros y nada sino de saber a dónde tenemos que llegar por dónde tenemos que tirar qué hacer para abrir una puerta haciendo tales cosas por todo el mapa o sea que en verdad el juego es 90% puzzles y 10% pelea de hecho las peleas tampoco son muy difíciles pero lo curioso del juego son los y es a lo que voy porque tenemos la posibilidad de manejar a la chica está y de cambiar al diablito en cuestión entonces qué pasa a la chica le dan en cada mundo el poder de transformarse en una criatura referente al mundo en el que estamos por ejemplo en el primer mundo se transforma como una diableza que salta más de la cuenta de habilidad de saltar en el segundo mundo pues no podemos transformar como una mujer anfibia la posibilidad de trabajar o agua todo el tiempo que queramos y bueno de luchar también como no en el tercer mundo nos da la posibilidad de transformarla como un fantasma o vampira que ahí tenemos la posibilidad de correr más rápido casi que el tiempo y en el cuarto mundo nos dan la posibilidad de convertirnos en una mujer de fuego por eso de que estamos en un volcán y tenemos la posibilidad de pelear ahí haciendo más daño que ninguno de los personajes anteriores entonces el sistema de puzzles del juego es saber qué personaje puede coger en cada momento para qué situación evidentemente en el primer mundo sólo podemos usar un personaje en el segundo mundo subacuático ya podemos usar los dos el tercero los tres y entonces tenemos que andar pensando depende qué tipo de pulgue de terreno de circunstancias nos encontremos si usar la mujer humana la mujer demonia la mujer fantasma de su acuática o la mujer volcánica y también combinarlo como no en algunas ocasiones manejando también a la gargolita está de piedra que también nos da pues posibilidad de manejarla para superar obstáculos y eso entonces es una combinación muy bien hecha tengo destacar el juego sobre todo en este aspecto porque los puzzles están tela de currado en el sentido de coordinación con todos los personajes que la mujer es sólo uno dividido en cinco contando la humana pero pero la verdad es que está muy currado voy a empezar a hablar del juego gráficamente bueno el juego gráficamente pues en verdad la época que salió no es que fuera tampoco para ir a cohetes no tiene malos gráficos las cosas como son pero sí que es cierto que algunas zonas se confunden con otras por ejemplo no sabemos si en una zona se puede saltar o en otra si no no hay nada que marque la diferencia o sea se ve todo igual a lo mejor un terreno se puede escalar porque si en otro no o sea no entendemos no entendemos el porqué simplemente sabemos que si escalamos o podemos bajar por algún lado porque ahí hay algo entonces un poquillo eso después también el juego peca de ser muy oscuro o sea tiene zona muy oscura tenemos que para verlo bien tenemos que apagar la luz y al poder ser darle un poco de brillo a la tele pero aún así hay zonas que cuesta que cuesta ver cuesta ver bastante por dónde vamos eso más que nada gráficamente hablando de la jugabilidad decir que en realidad el manejo del juego es muy bueno el sistema de lucha es muy sencillo una vez que se coge el truco porque es a través de los de los gatillos los cuatro gatillos de nuestro mando de playstation 2 y bueno lo único así en contra de la jugabilidad que no me ha gustado mucho ha sido la cámara la cámara me ha vuelto loco muchos momentos sobre todo en las zonas de juego sus acuáticas es mortal o sea te vuelves loco vas poblado da la vuelta de pronto la cámara te vuelves más aaron la verdad a destacar la jugabilidad pues poco más o sea decir eso que sobre todo el tema de la vida la vida de nuestro personaje cada personaje dentro de nuestro personaje tiene su propia vida cuando nos van a matar con uno pues podemos cambiar al otro y tenemos la barra llena y la vida recuperamos a través de nuestro diablito nosotros le quitamos vida al diablito y el diablito a su vez pues quita vida a los cadáveres o a unos objetos que se encuentra por ahí con lo cual el juego en plan de quedarnos sin vida o de morir es muy raro que moramos en el juego es muy raro si no lo contamos bien es muy raro el juego se basa se centra en puzzle puzzle y puzzle el sonido del juego bueno decir que bueno aparte de las típicas músicas ambientales que cada una nos meten en el mundo en el que nos encontramos pues tenemos música rockera no en las zonas de lucha del juego pero sí decir que tampoco es una cosa que destaque mucho en el juego o sea la música simplemente está ahí ambientando un poco y se deja oír mínimamente tampoco es después también hay muchos fallos en el sonido en el plan de que caen objetos y no hacen ruido o sea el sonido en verdad sencillito vamos a los sencillitos porque en verdad no es que suene mal el juego está totalmente doblado al castellano con lo cual se agradece pero aún así recomiendo de activar los subtítulos porque muchas veces el sonido de las cosas de los personajes se viene abajo y lo sobrepasa el sonido ambiente o la música y con lo cual no nos vamos a enterar lo que dicen y con respecto ya por último a la duración del juego pues bueno decir que yo me lo he terminado más o menos en unas 20 horas aproximadamente vale y sin saber lo que tenía que hacer o sea que jartando me da vuelta y eso seguramente si me lo pongo a jugar ahora nuevamente me lo terminaría en una la mitad prácticamente o sea que el juego tampoco es que sea muy largo sabiendo lo que hay que hacer el aliciente es ese no el buscar y todo eso y poco más amigos ya deciros que sí que lo recomiendo la historia muy buena y nada que les haya vistazo que verá como se vaya a repetir así que nada un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chaito